Vamos a ver el primer tiempo de este partido donde San José arrancó no muy despierto tiene un par de complicaciones el gol muy tempranero de Dos Santos muy buen jugador este muchacho el delantero goleador de salto anota el tanto de la apertura después viene el segundo gol cuando San José parecía que se estaba acomodando dentro del campo de juego y tomando el ritmo del partido agarrando la pelota viene el segundo gol una distracción también a pesar de que fue un muy buen pase de Dos Santos para Alexander Pires tampoco estuvo muy feliz la marca en la última zona maragata y provocó ese gol y después San José logra el descuento sigue arremetiendo intenta llevarse por delante a salto no logra ese empate en este primer tiempo y así se fueron al descanso los invito a ver el compacto de las mejores jugadas de lo que fue este primer tiempo donde salto pega primero y termina con un 2 a 1 con incertidumbres para el segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! Pita y comienza a rodar la pelotita movió la selección de salto la pelota que viene hacia la derecha en busca del jugador Javier Gómez la tirada fácil hacia arriba para el pique de Dos Santos la pelota que está en poder del arquero se viene con la pelota el conjunto salteño ahí la dejaba Flores para Roldán tiró el pelotazo en largo la devolución de Mariano Quevedo la pelota que queda ahí nomás la busca de Dos Santos la pelea Piris la pelota que queda ahí nomás el rechazo bueno algunas indecisiones en la última zona Maragata viene la pelota del medio la busca el jugador de Los Santos le quedó para Facio el remate de Facio bueno pasó cerca probando de media distancia el equipo de salto ya la jugó con Roldán se viene con la pelota Roldán la tiró para Dos Santos otra vez Roldán el toque para Dos Santos Dos Santos que remata gol 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 de salto bueno nos decían que era goleador y bueno tocó dos pelotas esta es la tercera que toque la mandó a guardar gana salto 1 a 0 el gol lo hizo Johnny Dos Santos bueno estaba arrancando el partido apenas van cuatro minutos apareció Jonathan Dos Santos cuando se metió Piris en el área la pelota le quedó para el número 10 que definió solo la puso contra el palo nada que hacer para Gonzalo Ruiz y bueno esto básicamente no cambia mucho de lo que tiene que salir a hacer San José si quiere clasificar hay que recordar que con un gol Maragato está clasificando porque empataron 0 a 0 y un empate en 1 lo deja en la próxima ronda pero evidentemente es un golpe importante recibir este gol a los pocos minutos vamos a ver cómo se para el equipo Maragato a partir de ahora San José tiene que ir en busca al menos un gol había falta ahora a ver Menoni Dos Santos y Javier González va Dos Santos el toque para Menoni la pelota que va al medio el remate y se lo perdió increíblemente se lo perdió increíblemente en una jugada de laboratorio bueno casi le sale perfecta la fórmula hay que ser claro no salvamos en esta de lo que gran jugada de Salto no pudo hacer nada San José se movió bien Salto en el ataque la devolución de Castro Espinosa otra vez Castro la manda arriba Castro la devolución de Conti a mí me pareció sí señor al árbitro también la falta de González sobre el jugador Germán Alayón a ver si llegamos al empate viene el centro al área Gómez está y por arriba por arriba señores por arriba ganó Gómez en el juego Adéreo se la cambiaba todita el arquero por poco no llegamos al empate de Daniel bueno apenas a centímetros ahora estuvo San José la primera llegada clara del equipo Maragato buen centro de Pedro Vico se la puso en la cabeza Gómez se movió bien el número 23 quedó solo ante el arco cabeció notablemente pasó muy cerca era el empate estuvimos muy cerca muy cerca el toque para Germán Alayón otra vez con Diego el centro de Diego buscando a Gómez Gómez que está en el área el toque atrás el remate protestaba en mano ahí Espinosa pero el árbitro desestima totalmente sí otra vez Gómez moviéndose bien en el área después venía el centro de Espinosa y la pelota me parece que pegaba en un hombre pero que no era nada no pasaba absolutamente nada que no era mano que no había intención si por casualidad llegara a tocar en la mano no tenía la más mínima intención no tampoco se la juegan para Gómez Gómez que escapa se viene Gómez Gómez para Cabó se viene Cabó la cruz acabó vino para Daniel Martínez va Daniel Martínez sacó el dispar una masita rebotado y quedó en las manos del arquero Carlos Regueira ahí la tiene Dos Santos el pase para Piri se viene Piri está solo Piri gol gol de salto no te puedo creer gol de salto gol de salto Alexander Piri un pase entre línea pero que mal que marcó la última zona de San José lo dejaron solo solo al delantero bueno Mazazo fue el 1 a 0 el 2 a 0 ni que ni hablar de Mazazo fue viste esa topadora diría bueno le metieron un gran pase milimétrico al número 18 Alexander Piri que se metió notablemente en el área y cuando salió el arquero Gonzalo Ruiz pensó que iba a tocar al medio que venía alguien por el medio pero se la puso al primer palo la colocó bien contra el palo gol de salto bueno baldazo de agua fría ahora si otro baldazo de agua fría en la tarde cálida de salto el equipo Maragato recibe otro gol y ahora si que se complica la cosa está 2 a 0 arriba salto tiene que salir a buscar dos goles el equipo Maragato venía para Daniel Martínez la va sacando Gómez la recupera Martínez Martínez para Vico Vico para Martínez se frena ahora la hizo bien Martínez el centro pasado le queda para Layón hay falta ahora de Sebastián Cabó fue con el codo arriba bueno primera amarilla en el partido fue para Sebastián Cabó me parece que está bien se viene San José arranca Layón con el balón se viene Layón se frena el toque atrás no llega Gómez le va a quedar para Martínez ahí una masita Daniel fuerte Daniel pegale fuerte que lástima Gómez se viene Gómez se escapa Juan Manuel se viene Manolo le cometía falta ahí Marcelo Menoni y hay tiro libre y otra linda chance ahí le viene algo a decir Mauricio Espinoza al árbitro como diciendo fue falta de atrapos y a ver si va Amarilla va a mandar el balón al área va Pedro el centro salió el arquero se le escapa hasta Gómez no 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 vale no vale no vale no vale posición adelantada de Gómez ay 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 yo no vi si en realidad la pelota rebota o sale para ese lado si estaba Gómez fue muy rápida se viene con la pelota Gómez Gómez para Vico Gómez gol 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 de San José apareció Juan Manuel Gómez otra vez estaba activo aparecía por momentos una muy buena combinación con Vico bueno bueno el descuento vino el 1-2 por parte de Juan Manuel Gómez si golazo de Gómez buena jugada el equipo de San José terminaron tocando por el costado derecho la pelota le quedó a Juan Manuel Gómez de frente al arco sacó el puntazo me parece que le pegó de punta lleno de punta a los Romario la puso contra el palo golazo de San José que pierde 2-1 pero que está a un solo gol de la final Juan Manuel Gómez golazo de San José ahora el tiro arriba afuera por suerte no me den esos asutos muchacho en estos momentos estamos teniendo dos resultados pero el que se estaba dando es el único que no deja que buena pelota que mete Gómez se viene a la John arranca a la John le pega a la John si un poquito más Regueira se queda con la pelota podía haber seguido no tenía terreno con esa potencia que tiene Germán que podía haber para definir más cómodo Javier Gómez la pelota que le queda ahora viene para Dos Santos lo tiene Dos Santos Ruiz Ruiz bueno no la pudo definir bien pero quedó de cara Ruiz y terminó salvando el arquero Requelme se queda con la pelota de conjunto salteño González se viene González se hace un autopase va González cerró justito Marcelo Moreira va Martínez falta de Martínez es para cartón es para cartón bueno tuvimos una que nos salvamos y ahora provocamos esta falta nunca podemos dominar completamente el partido va a meter esa pelota el centro al área el cabezazo está el rebote la busca nuevamente Dos Santos bueno nos salvamos nos salvamos fue una serie de rebote y bueno terminamos salvándonos Gómez Espinoza gana Facio ya la tira arriba el pique de Alexander Piri se viene Piri lo marca Quevedo se viene Piri el remate Gonzalo Ruiz va a venir el centro al área viene el centro al cabezazo de Cabal y el arquero el arquero voló y voló Regueira y la manda el córner que atajada de Regueira se agar se pone los brazos en jarra acabó diciendo no podés atajar esa pelota todita todita dentro iba esa pelota al ángulo si iba el ángulo la sacó con mano gangueada gran atajada del arquero que hay que gritarla como un gorro salteño viene otro centro el cabezazo de Mariano Quevedo y la va sacando Flores ahora la va sacando Flores complementa ahí Riquelme de taco atrás para Flores otra buena llegada del conjunto Maragato dos seguidas tuvimos ya viene otra vez el equipo de salto bueno no sé si fue empujón o lo cuerpearon ahí me dejaron duda nada 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 no fue nada no fue nada nada protestan ahí algunos salteños quedaron en la timida protesta Alayón la perdió Alayón se la termina oh falta de Quevedo para tarjeta si si amarilla para Mariano Quevedo bueno para una carga importante Gómez se viene Javier Gómez la brota le queda posición adelantada falta falta fea falta fea le puso el pie a Moreira bueno viene el árbitro lo queda mirando roja bueno lo expulsó a Juan de los Santos poquito tuvo en el campo de juego la vio toda el árbitro la vio toda en línea también entre los dos tomaron la determinación perfecto el árbitro nada que decirle nada que reprocharle estaba en posición adelantada el juego detenido no estaba ni la pelota termina metiendo una agresión perfecto el árbitro bueno hay que tratar de aprovechar estos momentos donde los salteños pueden tener alguna distracción esta expulsión puede ser un golpe jugador que recién ingresaba era el cambio que tenía el conjunto de salto viene el centro la pelota que venía al área y en estos momentos el árbitro marca la finalización de los primeros 45 minutos gana salto 2 a 1 ya nos metemos en el segundo tiempo donde San José machaca 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 y en un error de esa jugada donde el salto ya no llegaba que a pesar tuvo una muy clara en el arranque del segundo tiempo pero después no llega San José domina lo tiene contra las cuerdas el conjunto salteño tras cartón una jugada un centro al área otra vez desinteligencias en la última zona lo aprovecha salto gol 3 a 1 otra vez a remarla San José San José ya con lo último que le quedaba en el esfuerzo empieza a remar intenta cambios intenta variantes por ahí podemos opinar diferente con el técnico un jugador u otro pero en definitiva el técnico decide por esos jugadores San José intenta llega machaca logra otra vez el descuento se pone a tiro nuevamente en el partido pero muy expuesto San José se pierde en pelota y bueno de contra termina liquidando el partido cuando faltaba muy poco el conjunto salteño porque en definitiva no hacen el gol cuando fueron a los 44 minutos creo que hacen el cuarto y da los descuentos eran 6 minutos daba tiempo como para ilusionarse si por ahí Salto no hubiese llegado al cuarto gol estabas a 3 a 2 el partido a un gol el empate con gol te favorecía y por ahí podías poner nervioso a Salto llegándole llegándole y metiéndolo bajo el arco pero bueno lamentablemente ese cuarto gol ya lo tiró abajo a San José anímicamente ya no encontró respuesta y bueno termina Salto quedándose con la clasificación vemos el compacto de este segundo tiempo donde Salto termina logrando el objetivo de ser por segundo año consecutivo finalista del torneo nacional de Salto Chepes el siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez que vende instala y respalda comenzó el segundo tiempo la pelota la domina Moreira el pase para el Chepes su primer contacto con el balón el pase atrás para Matías Castro que la lanza arriba buscando a Domés va sacando Flores complementa Facio Espinosa para el Chepe la cruza para Lallón se viene Germán el pase para Vico habilitado se viene Vico arranca Vico métase Vico el centro al área se fue cerrando se fue cerrando no la pudo calzar bien el pase viene para Dos Santos se viene Dos Santos lo cuerpearon bien ahora ay pelota que se demora Moreira penal ay dijo que no ay bueno para mí fue penales que querés que te diga la cruzarán toda viene la pelota en el área viene para Piri Piri para ahí lo tiene está 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 el gol y la pelota que pegó en el palo lo rojón sale y el arquero Ruiz el arquero Ruiz bueno puede ser la historia de este partido distinta señores se viene Gómez el toque atrás viene para el Chepe se anima el Chepe le pega al arco Regueira bueno dudó el volante el lateral perdón el zurdo lateral dudó tenía que pegarle con la derecha demoró demoró cuando fue a pegarle se la apuntearon se la sacaron y terminó cometiendo penal un claro penal que el árbitro se comió después se salvó el equipo Maragato cuando el número 14 José González se sacó bien de encima el arquero Gonzalo Ruiz después la pelota pegó en el palo terminamos ligando ligando un montón tuvo mucha suerte en los primeros minutos San José por eso sigue 2 a 1 y no está liquidado el partido viene el centro al área el cabezazo Ruiz cuando ganaba Requelme por arriba Ruiz controla bien el balón la buscaba ahora marca Gómez bien Gómez se la lleva vino para Vico Vico que cara escapa Vico sale rebotada y la pelota queda en las manos del arquero el toque de Espinosa ahora para Diego de los Santos viene la pelota para Pedro Vico arranca Pedro el centro de Pedro Regueira viene el centro al área el cabezazo rebota le quedó está Mauricio y la sacaron de la línea la sacaron de la línea le quedó para Pedro Pedro rebate débil afuera ay que chance que tuviste Mauricio córner para mí no era córner pero bueno dice córner el árbitro que chance que tuvo Mauricio por Dios si hizo lo que pudo Espinosa cuando le cayó la pelota intentó definir había pasado al arquero pero había un hombre en la raya justo lo salvó se salvó el equipo de salto era el gol se lo merecía Espinosa era ahí el centro Pedro Vico de cabezazo de Castro y el arquero el arquero Regueira otra vez y quedó sentido quedó sentido Regueira se tironeó Sí tal cual ha tenido bastantes problemas en el juego aéreo esos centros complicados que tira Vico que vienen como altos y que van cayendo como al punto penal ha complicado mucho a los defensas en esta saltó Matías Castro metió el frentazo fuerte pero estaba bien parado el número uno fue hacia ahí la pelota la agarró muy bien el arquero que no es muy grande Regueira Moreira el centro al área el despeje la busca ay no lleva Pedro Vico la van despejando le queda para Matías Castro le enganche la hizo bien se viene Castro arranca Castro se anima Castro le pega al arco Regueira el córner Regueira el córner otra vez Castro desde el fondo se fue con todo y una de más ya hay figura el arquero de salto Sí ya hay figura ha sacado todo lo que le han tirado igual hay que seguir tirándole vamos a ver por arriba por arriba ha ganado San José vamos en esta que van los grandotes se la llevó otra vez el Chepe la cambia toda el Chepe viene para Gómez se viene Gómez quedó solo lo tiene Gómez rebote otra vez Gómez la pelota afuera 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 y qué lástima qué lástima Gómez lo tuvo ahí no sé qué le pasó podía haber optado por otra por otra situación pero bueno definitivamente terminó afuera quiere escapar el pase para Espinosa Espinosa para Alayón Alayón para Espinosa se viene Espinosa el toque al medio vino para Brito Brito para Pedro Quevedo quitando le quedó para Facio uy qué solo que estaba mal parado San José se viene con la pelota el remate uy qué mal que le pegó ahí Requelme la tira para Alexander Piri lo marcaba Moreira la despeja a Quevedo le queda para Dos Santos se viene Dos Santos escapa Dos Santos se viene Dos Santos engancha Dos Santos Moreira la tira el córner Dos Santos y el tiro de esquina viene el centro al área la pelota que queda y no más González está gol ay qué gol 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 fácil 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 o no el 3 gol 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 Franco da Silva el gol el que entró en salto cada vez aparece más arriba a la cima el centro cayó al área hubo un cabezazo primero y después la volea ante la pasividad de la defensa Maragata no pudo hacer nada apareció Franco da Silva la puso contra el palo lejos del alcance de Gonzalo Ruiz y ahora estamos 3 a 1 se pone nuevamente a 2 goles salto está a 2 goles San José y esto cada vez parece más complicado González el centro solo solo lo tiene Piri está posición adelantada posición adelantada de Alexander Piri fue finita fue finita y era el punto final del partido apareció un pasito más adelante Piri después definía bien pero estaba en posición adelantada bueno nos hablamos de que se bajara el telón definitivamente de partida está complicada la situación igual se viene el Chepe la tiraba arriba no entra en caja ahí venía la pelota para guardado la devolución ahora de Castro se la llevó González buen partido el número 14 viene para Dos Santos Dos Santos para Castro Castro para Dos Santos se viene con la pelota arranca offside el jugador José González tiro libre ya lo hizo San José le va a pegar Hernanda el remate dan la barrera otra vez rebote le quedó para Cabó y le quedaba para el remate era de Pedro Vico la viene a buscar Cabó la perdía Cabó la recupera Moreira el toque para Cabó se entreveraron ahí la sacan atrás ahí le picó mal a Ruiz ay 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 por Dios estos sustos no me no me den esos sustos por favor claro le picó muy mal la pelota a Ruiz si le picó mal y era lo único que le faltaba para completar una tarde de muy poca liga de muy poca suerte la sacó en la línea Gonzalo Ruiz guardado va a intentar guardado el centro el centro de Juan Piz Gómez está el arquero la pelota le queda Gómez está gol gol otra vez Juan Manuel Manuel Gómez apareció ganando en el área después del centro de guardado vamos que se puede muchachos que no está lejos la posibilidad bueno cuando parecía que estaba todo perdido que esto se quedaba por ahí apareció Juan Manuel Gómez otra vez el jugador más punzante más interesante que ha tenido San José no solo en este partido creo que en el campeonato Juan Manuel Gómez ganó de cabeza después en el rebote la terminó mandando a guardar pone otra vez a San José en carrera no está nada dicho cuando parecía que estaba todo cocinado vino Juan Manuel Gómez a decir no 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 está nada dicho todavía queda un rato todavía San José está vivo en esta Copa Nacional de Selecciones está a un gol a un gol de la clasificación González escapa Dos Santos que buen jugador Dos Santos falta de Cabó bueno está afuera Cabó se va Cabó segunda amarilla se va Cabó se va a ir expulsado el número 24 la primera amarilla la arrastra desde la mitad del primer tiempo en esta se le iba el número 10 lo terminó manoteando lo agarró de la camiseta está perfectamente decretada la tarjeta amarilla queda con 10 hombres el equipo Maragato están los 2 con 10 ahora dos Santos falta el chumbo después lo mató después Mauricio Espinoza como intentó pegarle a la pelota le tiró un puntazo que pudo haber impactado era para tarjeta lo de Mauricio la recupera ahí enganchó falta Espinoza está amarilla sí señor él perdió la pelota la fue recuperar y terminó cometiendo la falta eso se llama impotencia ya a esta altura ahí la tiene Pedro ahí se olvidó de la pelota Pedro el toque se viene el pase solo se viene está el cuarto lo tiene Dos Santos lo tiene Dos Santos que barrar imposible no lo derra nunca en la vida con la clase y la categoría que tiene este muchacho iba a ser dificilísimo que lo rara pelota perdida en la mitad de la cancha cuarto gol de salto y ahora sí me parece que este le va a parar el partido no falta nada ya está y bueno con este gol San José le dice adiós a la copa nacional de selecciones el equipo Maragato estaba tirado arriba no le quedaba otra estaba jugado a salir a empatar este partido 3 a 2 podía haber empatado si empataba clasificaba San José se fue arriba el equipo Maragato perdimos la pelota en la mitad de la cancha y en un gran pase porque le ponen un gran pase creo creo que era González creo que fue no me di cuenta que fue pero le metió un gran pase a Joan Atatos Santos que frente al arquero definió sin ningún tipo de nervio la puso contra el palo y bueno punto final hasta acá llegó el campeonato nacional de selecciones para San José va Vico le pega el arco le hizo vista ahí la pelota pasó cerca pero no entró hay tiro libre para el conjunto salteño el árbitro agarra la pelota marca la finalización del partido salto clasifica y San José queda por el camino en una instancia después de tantos años que San José llega a estar entre los cuatro mejores ganó bien salto nada que reprochar fue una presentación de Casa Nilo Pérez que vende instala y respalda y y y y